¡Añón! Bienvenidos a un nuevo video, hermanas y hermanos, espero estén muy muy bien. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Vanessa y aquí les dejo mi lista para que me sigan por allá. Y hoy, guapas, les quería mostrar cómo me realicé el maquillaje que utilicé en Navidad y si ustedes gustan, se lo pueden hacer para Año Nuevo, para alguna fiesta, etc. que tenga que ver con verde o azul. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar una sombra de color café como anaranjadosa y la vamos a aplicar en la cuenca de nuestros ojos, llevándola hacia el párpado fijo y hacia el huesito de la ceja. En la parte donde no aplicamos ninguna sombra de transición, vamos a aplicar una sombra de color hueso. Después de haber realizado esto, aplican un poquitico más de la sombra de transición y después la difuminan con una brochita limpia por todas las orillas para que no se vea la división entre la sombra de color hueso y la sombra de transición de color café anaranjadosa. Después vamos a aplicar esta sombra que les mostré anteriormente que es como de color cobrizo por toda la cuenca de nuestros ojos. Solamente la van a centrar allí. Abren sus ojos para que se haga como un huequito, así como están viendo. Y después de haber concentrado la sombra, vamos a difuminarla con la sombra de transición que aplicamos anteriormente, pero eso sí, agarran un poquitico para que no se vea más concentrada la sombra de transición que la que hemos aplicado ahora. Bueno, ahora vamos a utilizar un corrector claro para realizarnos un cut crease y hermanas, yo aplico el corrector en mi párpado móvil, abro los ojos y allí sale la seña hasta donde deben de llegar con el corrector. Y hermanas, los tips que yo les recomiendo para que les salga el corte de cuenca bonito es que utilicen una brocha plana y que sea pequeñita y que agarren el mango de la brocha cerca del pincel. Sellamos el corrector con una sombra de color hueso y ahora difuminamos el final del corte de cuenca con la sombra de color cobrizo. Esparcimos más esa sombra hacia el huesito de la ceja y después la difuminamos con la sombra de transición. Se me hizo como un poquitico difícil realizarme el corte de cuenca y todo eso porque si ven, tengo creo que un ojo más grande que el otro y no sé por qué pasó eso. Bueno, ahora nos vamos a realizar un delineado finísimo de París y yo siempre comienzo haciéndome delineado bastante delgadito pero después como que no me gusta que sea tan delgadito y lo hago como un poquitico más grueso. Nos realizamos el otro parápado y ahora estaba delineando la línea de las pestañas. Ahora vamos a sellar nuestra carita con polvo suelto para que nuestro maquillaje dure más. Aplicamos primer y nos aplicamos la base y ahora aplico corrector de mi tono de piel para ocultar el cansancio y las ojeras. Un tono más claro para iluminar las partes altas de nuestro rostro y después aplicamos ese tono en nuestras ojeritas para que queden más iluminadas y no queden como opacas. Ahora vamos a aplicar un rubor y no sé por qué tenía los ojos bastante rojos yo creo que era por la luz y lo aplicamos en esta parte. Ahora voy a utilizar una borla y polvo suelto para sellar todo nuestro maquillaje. Recuerden que es bastante importante para que su maquillaje dure. Ahora vamos a aplicar esta sombra de color verde-azul en nuestro párpado inferior. Después de haberla difuminado apliqué un poquitico más de ella cerca de la línea de las pestañas inferiores. La difuminé con un verde más claro y después apliqué azul en el lagrimal. Ahora nos realizamos nuestro otro párpado. Aplicamos este tono de iluminador en las partes altas de nuestro rostro. Sellamos nuestro maquillaje para que dure toda la noche. Ahora encrespamos nuestras pestañas. Aplicamos pestañina. Delineamos la línea de agua de nuestros ojos con lápiz negro. Delineamos nuestros labios para que se vean más gruesos. Aplicamos un labial de color rosado. Y listo. Aquí está el resultado final de nuestro maquillaje de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. No olvides de dejar tu like, compartir y comentar. Y lo más importante, animarte a maquillarte. Bye, bye.